Comenzamos el segundo bloque de estilosas, preocupados por el cuidado capilar, la marca Rosarina Shield nos muestra cómo cuidar tu cabello con crema y aceite de argán. Buenas noches, soy Alejandra, la técnica de Shield. Esta noche vamos a presentar una modelo que tiene un tratamiento químico en su pelo, reflejos, lo tiene bastante deshidratado su cabello y lo vamos a reparar con tres productos. Uno que tiene omega 3, un aceite que le va a reparar y le va a dar también el brillo y otro que es queratina, que la queratina le va a dar brillo únicamente. Como les dije antes, acá estoy con la modelo, en este recipiente tengo lo que habíamos dicho antes, la queratina, el óleo de argán y el aceite que es también de argán. Yo acá mezclé todo esto y una vez que yo le lave el cabello a ella con un shampoo neutro de Shield, lo vamos a secar y lo vamos a empezar a hacer masajes y después lo dejamos actuar. Aquí estamos con la modelo que ya le hemos lavado con el shampoo neutro de Shield, hemos secado, hemos sacado todo el exceso de agua y bueno, procedemos a colocar la preparación de medios a puntas con mucho masaje para que penetre bien y esto después se deja actuar 15 minutos 20 con calor. Bueno, estuvimos actuando el producto, ahora sacamos todo el excedente y ya después pasamos a secarlo. Bueno, aquí les cuento que estoy con nuestro modelo, con el trabajo finalizado. Les recuerdo de que este tratamiento se repite cada 20 días y lo estamos haciendo en mi salón en la avenida gandhi 635 de Valle Escondido, Alejandra estilista unisex.